de este lado. No sé ni qué decir. Pues, ¿qué puedes decir, mamá? Que obviamente tú no crees que tu hijo sea un violador. ¿Lo estás dudando? Martina, las dos conocemos muy bien a Joaquín. No sé, hay hombres a los que les gusta mucho esto de tomar a la fuerza a su mujer, obligarla a tener relaciones aunque ella no quiera. Incluso esto antes estaba muy bien visto por la sociedad. Se decía que la mujer tenía que asumir sus deberes de esposa y tener relaciones sexuales aunque no estuviera de acuerdo. Bueno, pero eso ya sucedió, ¿no? Hoy en día eso no pasa. Además, mi hermano podría ser un macho, pero un violador. No inventes, mamá. Te juro que yo no quisiera dudar de mi propio hijo, pero se parece tanto a su papá. ¿Cómo? ¿Mi papá te obligaba a tener relaciones con él? Hija, contigo no voy a hablar de mi vida íntima porque se trata de tu papá. Además, eran otros tiempos. Como tú dijiste, eso ya pasó. Pero sí te voy a decir una cosa, ¿eh? Aunque Joaquín sea mi hijo, por más que yo lo quiera, por más que yo lo adore, si él abusó de Alexa, qué bueno que ella no se quedó callada. Y qué bueno, qué gusto me da que Irene la está apoyando. Ay, mamá, es que a mí me cuesta mucho creer que él haya sido capaz de hacer algo así. Y me duele que tú estés dudando de su inocencia. ¿Le pediste mi opinión? Estoy siendo honesta contigo. Y tengo que pedirte un favor. ¿Qué? Que esto no salga de aquí. Es un tema muy delicado, es muy íntimo, precisamente porque se trata de tu hermano. Y yo ya bastantes problemas tengo con él. Y lo que menos quiero es que esto sea otra mala interpretación, ¿no crees? Sí, claro, mamá.